Hola, buenos días. Hoy vamos a explicar cómo mantener un huerto y las herramientas que utilizamos para cada zona. Hola, buenas. Soy Anillo y os voy a explicar el funcionamiento de la azada y cómo se utiliza. La azada se utiliza para arrancar las malas hierbas y remover la tierra. Y el funcionamiento es, clava la pena izquierda, adelante, la derecha atrás, la mano derecha en la parte superior y la izquierda en la inferior. Y el cuerpo lo pone frío. Y deja desperdiciar la herramienta y que se esclare sola. Y así es como la herramienta trabaja sola. Una vez arrancada la hierba, procedemos con el rastrillo para rellenarla y secundar toda la hierba. La cual quedaría mucho más fácil a la hora de recocerla. También tenemos otras facilidades, que es la montazada, la cual hace lo mismo que el rastrillo, pero no hace falta esfuerzo físico. Lo único que lo hace una máquina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy les voy a explicar cómo corta. ¡Suscríbete al canal!